Le soltaron la deuda política al FMLN y ahora resulta que Tortuga Ninja, Taconazo, Tres Pelos, se va, se va, deja el cargo, bueno él dice que lo había dicho desde mucho tiempo atrás y que ahora, bueno, será el Chino Capirucho quien se va a poner la soga al cuello, así que se presume que va a llevarse un milloncito y le va a dejar únicamente medio millón al Chino Capirucho pero dice que van a renovar el partido por completo para que vuelva a tener el apoyo y la confianza del pueblo salvadoreño cuando lo que tiene que recortar todo el FMLN, ya sea Oscar Ortiz o ya sea el Chino Capirucho, es que el FMLN ya no se levanta ni con grúa ni que le apliquen resucitación, verdad, ya que ahora resucitarlos es imposible, así es que no hay tales que le van a pasar un huevo y la mitad del otro o que le van a poner un puro en el mero hui hui para que se levanten ¡Cálmate pues! ¡Cálmate! Así es que ahora, que la soquen, a lo he hecho el pecho, ¿qué les dijo? Que pelaran el guineo ahora se lo van a tener que comer, sabutir o atipujar y a dos cachetes Son pasmados pues, o sea, de verdad, son pasmados Este servidor cierra el ciclo de su Secretaría General este año no es que, ahí estaban diciendo, no es que me estoy yendo, no es que me estoy saliendo Le faltaron huevos De ninguna manera, desde el inicio yo había anunciado que independientemente de los resultados vamos a provocar una transición ordenada, madura, sobre todo bien construida A, E, O, I, U De que nos permita que el nuevo liderazgo Yo tengo suficiente Se ponga al frente de los nuevos retos que tiene el país y que tiene el frente y la izquierda de cara al país Y en eso vamos a contribuir Me han preguntado si nosotros vamos a seguir No, yo voy a hacer, vamos a contribuir a que este proceso de transición, de renovación profunda Y de adecuación y reorganización del frente en los próximos meses Qué chistoso cocolito Bueno, tal cual como se dieron cuenta, el FMLN no la quiere socar No quiere entender que el pueblo salvadoreño los derrotó y que no los queremos para nada Sino más bien, bueno, los queremos fuera No huelen, pero sí yeden ¡Qué palom! Hablando de estos que se van del FMLN Bueno, no realmente solo del FMLN, se van del país También agarró viaje fuera de nuestro país, El Salvador, Karina Sosa ¡Ve qué bonito! Karina Sosa fue captada en el aeropuerto de nuestro país, El Salvador Yendo para los Estados Unidos Yendo específicamente para San Francisco, California Donde fue captada tras haber bajado del avión Recordemos que algunas de las palabras que mencionaba el FMLN Ha sido Yankees Go Home Y se encontraban, incluso cuando mencionaban esto Quemando la bandera de los Estados Unidos Pues bien, ahora eso ya pasó de moda para ellos Y ahora vuelan para estar en los Estados Unidos ¡Qué hijo de puta! Por su parte, el presidente de Arena, Saade Dio a conocer que ya recibieron la deuda política Así es, según él, unas cuantas fichitas Poquito billete dice que es y son 750 mil dólares Pero él dice que es poquito pisto ¡Que no joda! Además también dio a conocer que algunos del partido Arena Que estaban desconectados del partido Que no se habían acercado para nada Ya se han acercado porque huelieron que ya tienen patas de cheje Que ya hay unas cuantas chirricas que les han dado Ahí de lo que es la deuda política Así es que salieron de las cloacas Dice para ver que rascan Para ver que logran Es decir, recordemos Por la plata, baile el mono Sí, Arena recibió el anticipo de deuda política Sí, se recibieron 750 mil dólares Como anticipo de la deuda De consejos municipales y parlamento centroamericano Ahora lo que a nosotros nos parece extraño A muchos de la dirigencia De que ahora han salido de las cloacas varias personas Que antes no tenían interés de ser parte del Coena Y ahora como ya volvieron que hay un poquito pisto ¿Como por ejemplo quién es? No, hay varias gente Hay varias gente Ahí van saliendo Poco a poco van a ir viendo ustedes quiénes son Ahora que hay un poquito pisto Ahí andan viendo cómo se meten ¡Sinvergüenza! Bueno, ahí tenían las palabras de Saade Del actual presidente del Coena Mejor conocido para algunos Como el Cabeza Estaba Para otros el Huevo Cartoon O Cabeza Huevo Quien lo que demostró Es que no quiere compartir El dinero de la deuda política Así es mis amigos Recordemos que estos son De los que ni pichan Ni cachan Ni dejan batear Así es que si lograron algo Ya no lo quieren soltar ¿Verdad? No lo quieren compartir Y esto de que hay algunos Que salieron de las cloacas Y que están llegando al partido Para preguntar por las chivilicas Bueno, recuerden Que estos no por nada Pasaron de ser Recogecabulla Como cuando hay PS5 Le dan 10 A ser personas acaudaladas ¡Qué hijo de puta! Uno de los últimos casos De que se bajaron a uno de estos de arena Y que lo mandaron a los Estados Unidos Hasta sin el chon Que andaba puesto Fue a Soy Locuma No, ni mierda Esto no es vergón Y hablando de Soy Locuma Uno de sus ex maleteros Así es uno de los guachimanes De Soy Locuma Se encontraba hablando En mal de él Tras haberse beneficiado Con el billete De Soy Locuma Nos encontramos hablando De Fortín Magaña Quien ahora Que ya no se encuentra Soy Locuma Para podérselo bajar Se encuentra hablando En contra de él Y diciendo Que está De lado del presidente Nayib Bukele Que trabaja Para el presidente Nayib Bukele Que es parte Del buquelato No cabe duda Que hay psicólogos Que necesitan A un psicólogo Así es que tendría que ser El colmo de un psicólogo ¿Verdad? Necesitar a otro psicólogo Al bagazo Poco caso Porque a este Como que se le zafaron las tejas Se le chisporotearon los yunques Se le pelaron los cables Y también se le aplajaron los tornillos Por lo cual Estoy más que seguro Que necesita urgentemente La asistencia De un psicólogo La tengo en el cuello Hemos oído A muchas personas Dentro del frente Criticar a Bukele Hemos visto Y hemos oído A personas Dentro de nuestro tiempo Dentro de vamos Criticar a Bukele Hemos visto a un cobarde Al señor Sánchez Este primero criticarlo Porque yo tengo guardada Las speech Donde él hablaba Y decía Como se llama Que Bukele era un dictador Y que no sé qué cosa Y media semana después Estaba como que era tambor El de Bambi Ahí en Como se llama En medio de las flores Diciendo Diciendo Ay que grandes obras Ha hecho Bukele Así fue como comenzó La Milena Su amiga La que ahora es Dice Que es la La embajadora De El Salvador En Estados Unidos Se llegó a meter Al centro de la ciudad Y lo primero que dijo Hay obras Así son las que yo voy a Yo voy a A defender Esa gente Son comprados del buquelato Si se ve Cuando alguien es comprado Del buquelato ¿Cómo lo siguen dejando ahí? Si el señor Aquino Al final se vende al buquelato Esa salida de otro costal Pero esa es una traición Como también sería una traición Que la señora Navas Termine vendiéndose al buquelato O que El más descarado de todos El que iba al candidato Por este mismo instituto Que nosotros lo presentamos Vergüenza Este Señor Sánchez Ahora ya es Comentarista deportivo De Bukele Ahí lo tienen Con una Con una subanderita Diciendo que él representa Arena No lo que quieren es Sacar a las autoridades De arena Y lo mismo le puede pasar al frente Hay que tener mucho cuidado Sacar a las autoridades Contrarias al buquelato Y poner a personas Que vayan a favor del buquelato Viva Bukele Viva Bukele Hablando de los bolos chucos De la oposición Y de que están alterados Y que no hayan que hacer Ante la debacle Sufrida en estas pasadas elecciones Donde no obtuvieron Ni siquiera diputados Para la asamblea No obtuvieron al presidente No obtuvieron alcaldes Y no obtuvieron diputados Al parlamento centroamericano Ahora se encuentran Jactándose De haberle ganado Al presidente Nay Bukele La O mejor dicho Haberle arrebatado Al presidente Nay Bukele La joya De la corona Así le ha denominado Este bolito cunetero De Ronald Milmañas Al hecho de que Milagro Navas Ganara una alcaldía Así es que Tras la gran achicada Que ha recibido Toda la oposición Ahora vienen Y dicen que ese es El premio de consolación Y que con eso Se acabaron a Bukele Con que Milagro Navas Haya ganado Una tan sola alcaldía Creencia de gente pendeja Y que fue Un logro de la oposición Cuando fue un logro Único y exclusivamente De Milagro Navas En contra No del presidente Nay Bukele En contra De Michelle Sol La actual Ministra de Vivienda Así es que La oposición Ellos solitos Se dan paja Cuando recibieron Una tremenda Cachimbiada Por parte Del presidente Nay Bukele Los diputados Los alcaldes De Nuevas Ideas Y el pueblo salvadoreño Específicamente Quienes nos mandamos A peinar Sapos Arribos El guate O a ver si apuso La tunca Pum 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 Tome su pan con chumpe Perdieron Los de Nuevas Ideas La joya De la corona Antiguo Cuscatlán Nuevo Cuscatlán ¿Y por qué digo La joya De la corona? Porque Nuevo Cuscatlán Comenzó El proyecto Bukele El proyecto Nuevas Ideas Y hoy lo perdieron ¿Cómo es que pierden El castillo? A mí me vale verca Y que me lo diga En mi cara Para meterle cuatro Vergazo Y voy a quedar tranquila Hijo de la gran puta ¿Cómo es eso? Son unos incompetentes Ahí tenemos claro Hoy como no hubo fraude Perdieron la joya De la corona Perdieron el castillo Principal Dios me guarde Que eran Nuevas Ideas Donde comenzaron O sea Este es el principio Del fin Por supuesto Una cosa Es ser pendejo Y otra cosa Es hacer pendejadas Bueno Ahí tenía las declaraciones Del viejito chimuelo De Ronald Milmañas Quien con esos lentes Siempre ve Como 60 mil Veces Más la realidad Es decir Es como el espada Del augurio Del león o De los Thundercats Que puede ver Incluso más allá De lo evidente Estás bien peño Bien peño Pues bien El pobrecito Se encuentra dándose paja Él solito Que le han hecho Que le quitaron La joya La corona Al presidente Nayibukele Cuando lo que se ha hecho Es la peor Derrota Que ha sufrido La oposición Con todo respeto Pero la pendejez Es que no encuentro Otra palabra Ellos Simplemente Se encuentran dando Ya ni son patadas De ahogados Sino que esas son Patadas de muertos En otras palabras Ellos solitos Se dan Paja Pero en ningún momento Se quitan La gran penqueada Que se les dio Que palo Por más que lloren Por más que salten Por más que brinquen Por más que se retuerzan Como ligosa en sal La gran penqueada Ya se les dio Así es que Que la soquen A lo hecho pecho Y quien les dijo Que pelaran el guineo Ahora simplemente Se lo van a tener que comer Y sambutir A dos cachetes Para que vean Que eso de la oposición Aún no les baja El gran pan con chumpe Que se les dio Bueno Que digo pan con chumpe Pan con camello De doble joroba Y que la primera joroba No les ha bajado Imagínense cuando les toque Que les baje La segunda joroba Bueno no les ha bajado Ninguno de estos panes Pero por ahí anda El burrito bien maiseado Que está dispuesto A poderlos ayudar A que les baje De una vez por todas Ese pan con camello De doble joroba A toda la oposición Para que entiendan Que el pueblo Ya no los quiere Y es por eso Que no obtuvieron votos No porque se los hayan hueveado No porque haya habido Algún tipo de fraude No Simplemente Nadie los quiere Entiéndala de una vez por todas Y como nos encontramos Mencionando Que la oposición Se está dando Paja Y a solita Bueno veamos Algunas de las declaraciones Que me da por acá Bessy Ríos Quien dijo Que el gobierno Del presidente Nayib Bukele Bueno hizo esto De solicitarle A la asamblea legislativa El reducir los municipios Era porque sabía El presidente Nayib Bukele Que nuevas ideas Recibiría Una gran paliza Una gran paliza Según ella Por parte De la oposición No logran llegar Ni al millón No le alcanzó La chequera Y al presidente Para endonzársela A sus alcaldes Como pasó en 2021 Libérenlos ya Libérenlos ya El presidente Es una marca En sí misma Ninguno de los partidos Para la elección De alcaldías Consiguió Ninguno De los 11 partidos Que están jugando Logró encantar A la población Como para hacerla Salir a votar Y votar por ellos De hecho Queda claro Y evidente Que las reformas Que se hace Del territorio Y del cambio De manera De escoger A los alcaldes Estaba en vías Y en búsqueda De retener Las alcaldías Y de esconder La paliza Que han recibido Porque de haberse Mantenido Los 262 municipios Nuevas Ideas Tenía 14 cabeceras Hubiera perdido Y de 150 alcaldías 30 Entonces Evidentemente Pues ahí está La razón Por la cual Hicieron la reforma Pero es 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 un Desgaste En el territorio Real Es decir El fracaso De la administración De nuevas ideas En las alcaldías Es evidente Con alcaldes presos Con otros Perdidos El de Nuevo Cuscatlán Nadie lo hay El de mexicanos Quién sabe Y la de Soyatango Enjuiciada Entonces Es evidente Que hay un fracaso Ahí Y que la gente Está molesta Y que la marca Del presidente Bukele No le alcanzó Para cubrir A sus alcaldes Por más Que los alcaldes Tapizaran A sus municipios Con fotos Besando Al presidente No les alcanzó Bueno ahí tenían Esas son algunas De las palabras Que brindaba Bessy Ríos En la desesperación Por tratar De darle paja A la oposición Y que se sientan Que todavía La pueden hacer Que todavía Se pueden levantar Aunque no se levantan Ni con grúa Ni que les pullen El asterisco Puta Que ofertón Porque ya son Un cadáver Político Así es que no hay tales Que ni con agua florida Ni con ruda Ni con un huevo Ni la mitad del otro Ni con un puro Ni con un tizón El mero Sereguete Enlante de gujito Y un alchunchucuyo De ninguna manera Se levanta La oposición Muy bien mis amigos Esto es Alerta Mundial 503 Les invito a dejar Su like A compartir A suscribirse Y activar La campanita De las notificaciones Para que no se pierda Ningún segmento informativo De lo que ocurre En nuestro país de Salvador En nuestras dos modalidades De llevarles la información En vivo Las noticias Así como también Estos segmentos De sátira política Beticiones para todos Hasta la próxima Dejen su like Y compartan Además Déjenos también Sus comentarios Si les pareció El segmento informativo Para poder Decidir Si continuamos Llevándoles este segmento Informativo De esta manera O hasta aquí llegamos Bendiciones Hasta la próxima